La protección civil emitió una alerta por el descenso en las temperaturas ante el arribo del frente frío número 17. Hay 80 municipios en la Mixteca que están por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y que han resultado afectados por las heladas. El presidente Enrique Peña Nieto firmó en Oaxaca el decreto que declara a Salina Cruz como zona económica especial. El gobernador Alejandro Muradino Josa dijo que se espera que la medida impulse el crecimiento económico del Istmo. Maestros de la sección 22 en Salina Cruz dejaron sin clases a los alumnos para realizar bloqueos carreteros y protestar por la presencia del presidente Peña Nieto. La zona fue tomada por el Estado Mayor Presidencial para impedir un boicot al evento. En la capital oaxaqueña, estudiantes y catedráticos de la Facultad de Derecho de la UAPJO bloquearon nuevamente la calle de Independencia. Este grupo ha mantenido cerrada la vialidad para tomar sus clases desde el 5 de diciembre. El sector salud alertó por el incremento de muertes generadas por accidentes caseros en diciembre. El incremento de hasta 15% se da por decoraciones navideñas, fogones para enfrentar el frío y la quema de cohetes y explosivos. El presidente municipal de Oaxaca de Juárez anunció que fue aprobado el proyecto para un nuevo tiradero de basura en Valles Centrales. José Antonio Hernández Fraguas informó que se invertirán 400 millones de pesos en el nuevo relleno sanitario. La Secretaría del Trabajo recordó que la fecha límite para el pago del aguinaldo vence este 20 de diciembre. Por falta de dinero, empresarios de Oaxaca están pidiendo a sus empleados que les dejen pagarles esta prestación en abonos. Agentes estatales de investigación detuvieron a Guillermo, acusado de abuso sexual infantil contra su propia nieta de seis años. La niña se había quedado con su abuelo que aprovechaba cuando se quedaba solo con la menor para abusar de ella. Hoy comienza la cosecha de tubérculos por los artesanos que participarán en la noche de rábanos. El sábado se realizará la edición 119 del tradicional concurso de figuras con rábanos, flor inmortal y totomostle. Y en la ciudad deportiva, todo listo para que este 24 de diciembre se realice la sexta edición de la carrera de rábanos. Corre como yo, recorrerán 10 y medio kilómetros es el polideportivo venustiano Carranza desde las 7 de la mañana.